Nadie duda que es una vocación la de las dos ejércidas. Si te metiste a ser maestro, se te late un rato, adelante de 40 alumnos y después de contarse. La frase aparece en otras partes. Supongo que eso pensará en el amor que también desea que las mujeres amigas, tal vez que no. Si te metiste a la persona que no hay, no hay nada más. Gracias. Hablando de vocación, el próximo rubro sí que lo necesita. Rubro Atención de la Salud. A la doctora Silvia Negro. Gracias. Recibe su nominación en el rubro Atención de la Salud la doctora Gabriela Franco. Más allá de lo físico, diciéndola también a cuestiones que tienen que ver con nuestro ánimo en un instituto de salud, son las que tienen las enfermeras, las que merecen un reconocimiento y en este caso recibe su institución Julieta Porcelos. Desde cuando las inyecciones se ponían con una aguja que era el versorio, un dedo más o menos, recibe su diploma, su diploma, su sana caíz. Por eso reconocemos la labor cultural y artística de nuestras vecinas. Y comenzamos con quien en lo cultural y desde la literatura ha conseguido la verdad de esa violencia internacional. Julia Elit de la Iglesia de la Iglesia. Tanto Julia Elit como quien vamos a mencionar ahora, pero precisamente este año y en un momento de su vida, el que le creyó que le voy a contar cómo había sido la educación y la escuela rural para que todos sepamos cómo se vivía en el campo y cómo se vivía en el campo, Josefina Biu acaba de presentar el estudio y hoy está armada. Muchas gracias para el estudio. Vamos a distinguir su trabajo y su crecimiento en lo que hace a la música, porque la vimos crecer, pero además en medio de la tempestad, porque en los últimos años debió sortear demasiados despojos. Por lo tanto, en medio de eso, Ebe Degamo hoy está reconocida por su vida. De los nativos de nuestro país, cerámica pre-colombina, Manuela Martiñone. Y en los recifes queremos distinguir a quienes han hecho honor a su tarea, la sencilla tarea de atender bien al público. Están nominadas y menciono en primer lugar, desde el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Rosana Augalá. Espero que ha llevado a que sea necesaria la atención personalizada cuando todo está metalizado. Y el Correo Argentino es una de esas empresas que por allí la respuesta de vaya por la computadora, que es más fácil, nos complicaría mucho de la vida. Pero hay tienda a tienda personalmente. Linda Paula Riota Correo Argentino. Y ser mal atendido en el lugar donde uno va a permitir ayuda es muy triste. En este caso, vamos a destacar que en la Comisaría de la Mujer y la Familia, Eliana Mereno tiene la reacción de su vida de un papá. Y si la Municipalidad tiene un área adecuada con complicaciones y problemas, es el área de acción social. Y desde hace muchos años identificamos este sector con Marcela Hoy, a quien va a pedir la señora Mujer y a quien va a pedir la señora Mujer. El premio para todas ellas. O sea, desde el principio, ese certificado dice que en el principio hubo gente que las estuvo mirando, que reconoció la tarea que hicieron y que le piden a quien los representa, a la Municipalidad, que de alguna forma se lo digan. Esta es la manera de decírselos. Es poco. Hubiésemos pedido que un presente, más no que cada uno, saliera de acá. Y lo que encontramos más a mano, que se lo voy a reservar, no en la mano, sino en el corazón, y espero que así sea, es música, que también nos trae una mujer. Le queremos regalar la voz de Vicky San Miguel, en esta tarde, por el Día de la Nuestra. Sin quererte latiné, sin quererte abandoné, solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Necesito tu perdón, necesito verte hoy. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Si al final, si al final el tiempo se va, ¿dónde caen los días? Si al final abrazarse al dolor, no nos deja brillar. Dime qué será, qué será de los dos cuando pase la vida. A la locuridad, tengo una sensación, de agarra marcado, un ciclo de sol. Nada es para siempre, nada es para siempre No me dirías porque te falta o no, porque nada es para siempre Me haces bien, me haces bien, me haces bien Quiero de mil modos, te quiero y sobre todo Me haces bien, me haces bien, me haces bien Tanta vez me reflejo en tus ojos y en los míos Que se lleva el envío para entender Que el corazón no miente, que afortunadamente Me haces bien, me haces bien, me haces bien Me haces bien, me haces bien